¡Felicidades para un millón de visitas! ¿Viste más vida de likes, comentarios, compartí un mes y medio? ¡Caosa! Ya casi llegamos a los 20 mil, ¿sabes? ¡La primera vez que llegué a un millón! Me gusta vivir en Perú, pero siempre hago piruetas en todos lados. Ok, ok, suscríbete o te doy un gatiti. Sr. Gracias.